Quisiera conocerte, qué ganas tengo de conocerte, de hacerte sonreír, de que tus ojos perfectos me miren por un instante y se roben mi sueño por las noches. Qué ganas tengo de conocerte, de encontrar en ti algo más que una caricia, de caminar a tu lado en una tarde lluviosa y con la excusa de que no te mojes poder abrazarte. Qué ganas tengo de conocerte, de dejar de buscar en las estrellas lo que encuentro en tu sonrisa, de inventar mil locuras para poder acercarme. Qué ganas tengo de conocerte, de compartir un helado contigo, de escuchar mi nombre en tu voz, de robarte un solo pensamiento. Qué ganas tengo de conocerte, de decirte hola todos los días, de dejar de crearte en mi imaginación. Qué ganas tengo de conocerte, de ser parte de tu mundo, de mirarte a los ojos, en silencio, de visitarte de vez en cuando tus sueños. Qué ganas tengo de conocerte, de sin ser un día especial, sorprenderte con una flor, de saber cómo contentarte, después de haberte enojado conmigo. Qué ganas tengo de conocerte, de contarte mis problemas y en tu sonrisa encontrarles la solución, de simplemente sentarme contigo y tener una linda conversación. Qué ganas tengo de conocerte, de escribirte un millón de poesías con las nubes, de arriesgarme contigo y vencer el miedo a perder, de levantarme cada día sabiendo que te voy a ver. Qué ganas tengo de conocerte, de sentir tus manos, de compartirte mis sueños, de que seas parte de mis días. Qué ganas tengo de conocerte, de seguir tu camino y llegar hasta el cielo, de guardar tu mirada en un instante del tiempo. Qué ganas tengo de conocerte, de perderme en tus palabras, soñando con tus labios. Qué ganas tengo de conocerte, simplemente conocerte. Eso es para la mujer que tanto uno quiere. Un hombre enamorado.